Hola, soy Ruth Arcejara, directora del Magíster en Currículum y Evaluación de la Facultad de Educación UDP y quiero hacer una invitación a este programa que iniciamos en 2024 y que tiene como foco central preparar profesionales para el sistema educativo con experiencias, prácticas, teóricas muy importantes en lo que significa justamente el currículum y la evaluación en el sistema educativo. Un programa que se focaliza fundamentalmente en las experiencias de las escuelas que tiene como objetivo que en las escuelas se formen equipos que puedan gestionar este currículum y esta evaluación de manera coherente con los desafíos y las habilidades del siglo XXI. Para buscar más información los y las invitamos al sitio posgrados.udp.cl